Otro elemento de un área de seguridad fue encontrado muerto el día de hoy. En este caso se trata de Héctor Jesús Godínez, agente de tránsito en activo en el municipio de León. Él también se dedicaba a manejar un auto Uber por las tardes o cuando no estaba ocupado como agente de tránsito en el mismo municipio de León. Estaba reportado como desaparecido desde hace algunos días. El día de hoy fue localizado su cuerpo en estado de descomposición en el municipio de Juventino Rosas. Desde el pasado sábado, 19 de agosto, es cuando se había reportado que había sido visto por última vez. Quien en vida también, como le digo, se desempeñaba como taxi ejecutivo, como taxista ejecutivo. Había hecho un último reporte de que se dirigía a Celaya, a la ciudad de Celaya. Sus familiares después de eso perdieron contacto con él y en ese momento fue cuando pidieron apoyo a las autoridades y también lo hicieron a través de las redes sociales. Anoche, este lunes, fue localizado el cuerpo de un hombre en estado de descomposición en la comunidad de San Diego de Los Dolores, en el municipio de Juventino Rosas. Al hacer los primeros exámenes se corroboró la identidad del joven agente de tránsito leonés. Fue identificado plenamente por sus familiares. El cuerpo ya fue trasladado al servicio médico forense para practicarle la necropsia y establecer la causa de la muerte. En León hay ya unas primeras reacciones. El secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, confirmó la desaparición del elemento de tránsito, quien se encontraba en su periodo vacacional. Añadió que están en contacto con la familia para verificar con ellos que el cuerpo entregado se trata efectivamente del agente. Esta información está ya en la página de Zona Franca para checar detalles. Estaremos pendientes de cuál fue la causa de la muerte de este joven agente de tránsito, que no se encontraba en esos momentos funcionando, fungiendo como tal, sino manejando un auto Uber, un auto de alquiler. En otros temas.